¡Para ahí! ¡O ladrón! ¡Chame a la policía! ¡Párate ahí, chaval! ¡Párate ahí, quieto! ¡Pen ya arranca, pisa y es suzo! ¡Ja, ja! ¡Meno dos quinquir de mierda! ¡No encharme de esa policía! ¡Oh, que este es gente de vergonza! ¡Sefe, ¿tí estás seguro de eso? ¡Para ti nunca se ha hecho en palanca, chaval! ¡Apoyar sobre un punto es girar! ¡Sí, a partirme la cara! ¡Iso mismo! ¡Dios! ¿Cómo quedéis? ¡Tiene a Michael Jordan coljando do aro! ¡Eso de ti no entraría ahora! ¡Ajá! ¿Le vas todo, amor? ¡Sí, le vas todo! ¡Coyeche lo termo con café! ¡Sí, aquí lo tengo! ¡Chego hasta arriba de todo! ¡Venga, esta noche! ¡Ay, eh! ¡Shh! ¡Llegué quieto! ¡Jú! ¡Cuidado que está o chan resbaladizo! ¡Sí, sí! ¡Se me da cuenta! ¡Pero nada, todo controlado! ¡Que lo tengo más equilibrio con un jato! ¡Cariño! ¡Dime! ¿Hay más café afeito? ¡Isto no es vida, José María! ¡Isto es un bidón! ¿O qué? ¡Isto! ¡Arrancar o fin de semana con un amigo! ¡Ir pescar! ¡Sí, tenés razón! ¡Es que nos coman o níspero o resto do mundo! ¡Vamos para arriba! ¡Cuidado que la vas, Antonio! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué, Antonio? ¡Ahora ya no se ve tan bonito el fin de semana, eh? ¡Haz! 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 ¡Mira! ¡Nada! ¡Casi que ímos tomar unos callos en una cañita, eh! ¡Sí, va a ser mejor! ¡No pueda! ¡Puedo suponer una toalla! ¡Dios, qué friata! ¡Sí, por favor! ¡Mira, es muy fácil! ¡Ves a toda hostia! ¡Coyes impulso! ¡Y cuando llegues a la chica...! ¡Sí! ¡Quedo inconsciente! ¡Avó tomo a dormir! ¡Ahí va, Álvaro Olivera, machaca! ¡Eh, Álvaro Olivera! ¡Joder, macho! ¡Pues me cago en todo! ¿Qué? ¡Pues Álvaro Olivera, machaca! ¡Cobrador Ojana! ¡Dome! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Salimos ose de fiesta! ¡E ímos dejar a rabiar! ¡Imos tomar unos viños! ¡E después ímos! ¡Haz! ¡Llevado a una ambulancia! ¡Mira, Ángel! ¡Tita, es claro que te hay que hacer, ¿no? ¡En cuanto suba te has ocupado! ¡Sí, teño claro! ¡Voy a dar esto! ¡Ahora no es inútil! ¡Espero que suba! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Espero que suba! ¡Esto es más complicado que ponerle un pantalón en su pulpo! ¡Espero que te lo traiga ahora! ¡Ahora! ¡Anda va! ¡Anda va! ¡Ay, mamá! ¡Eh! ¡Sácame! ¡Sácame que me está picando, joder! ¡Joder! ¡Ah! ¡Dame, mamá! ¡Hombre! ¡Pero para que te hinda, imbécil! ¡Que te tiras chiste y solo! ¡Es más inútil! ¡Co a irbas trasero de un coche fune! ¡Pero mío! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero de mío! ¡Se no lo puedo contigo!